Aleluya, 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 Aleluya Gloria a ti Cristo Jesús que ha sido proclamado en las naciones Gloria a ti Cristo Jesús que ha sido anunciado al mundo Quiero cantar Aleluyas al Señor Aleluyas canten todos al Señor Que ha nacido nuestro Dios, que ha nacido nuestro Dios Aleluyas canten todos al Señor Que ha nacido nuestro Dios, que ha nacido nuestro Dios Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En el principio ya existía aquel que es la palabra Y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios Ya en el principio él estaba con Dios Todas las cosas vinieron a la existencia por él Y sin él nada empezó de cuanto existe Él era la vida y la vida era la luz de los hombres La luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibieron Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan Este vino como testigo para dar testimonio de la luz Para que todos creyeran por medio de él Él no era la luz sino testigo de la luz Aquel que es la palabra era la luz verdadera Que ilumina a todo hombre que viene a este mundo En el mundo estaba El mundo había sido hecho por él y sin embargo el mundo no lo conoció Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron Pero a todo lo que lo recibieron le concedió poder Llegar a ser hijos de Dios Y a los que creen en su nombre Los cuales no nacieron de la sangre Ni del deseo de la carne Ni por voluntad del hombre Sino que nacieron de Dios Y aquel que es la palabra Así hizo hombre Y habitó entre nosotros Hemos visto su gloria Gloria que le corresponde como a un ingénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Juan el Bautista dio testimonio de él clamando A este me refería cuando dije El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí Porque ya existía antes que yo De su plenitud hemos recibido todos Gracias sobre gracia Porque la ley fue dada por medio de Moisés Mientras que la gracia y la verdad Vinieron por Jesucristo A Dios nadie le ha visto jamás El hijo unigénito que es en el seno del Padre Y está allí Es quien lo ha revelado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El misterio de Dios ha sido dado a los hombres Y revelado en la persona de Cristo Y el misterio de Dios en que consiste Que Dios se conoce a sí mismo Y nos conoce a nosotros Y al conocernos a nosotros Él es el único que no puede dar El verdadero conocimiento Es decir, la verdad Que es el hecho de que su Hijo Jesucristo se hizo hombre por nosotros Para poder compartir Y para que nosotros podamos participar Del misterio divino Y así volver a la plenitud que habíamos perdido A causa del pecado original Es un misterio inenarrable Cómo el hombre puede llegar Al conocimiento de Dios Cuando Dios Que es el que tiene el conocimiento del hombre Lo abarca todo Mientras que el hombre no lo abarca todo Es interesante Como Pablo hoy En la carta a los Efesios También nos dice algo muy interesante Que nosotros Le pidamos a Dios Así como Él nos pide por nosotros De nuestro Señor El Padre de la Gloria Que nos concede espíritu de sabiduría Y de reflexión Para conocerlo Ah, ¿para qué? Para poder tener la iluminación de la mente Para poder comprender Cuál es la esperanza Que nos ha dado En su llamamiento Y cuán gloriosa y rica La herencia que Dios Le da a lo que son suyo Es el misterio de la sabiduría divina Sabiduría inenarrable por sí sola Aliento de la boca del Padre La presencia misteriosa Que se da en el Hijo Y que para nosotros Se transforma en un regalo Para que nosotros Podamos tener ese conocimiento De nosotros mismos Al conocer a Dios Y al conocer a Dios Nosotros podemos reconocernos en Él Y podemos reconocer A todos nuestros hermanos en Él ¿Por qué? Porque los hijos de Dios No han nacido de carne ni de sangre Sino por voluntad de Dios Hemos nacido en Dios Es el misterio de la creación Y de la redención Que ha venido a establecer El verdadero camino Que todo hombre puede tomar Pero lo importante de todo eso Es que Dios se ha revelado Con libertad Con generosidad Con gratuidad Y que Jesús es la expresión De esta gratuidad De esta generosidad De esta manera de Dios Actuar por encima de todo interés Porque su única razón Es ser el mismo Que se encuentra a sí mismo En cada uno de nosotros Para que nosotros Lo podamos encontrar a Él Tal como Él es Y poderlo descubrir también En lo demás Que como nosotros Son hijos de Dios Y en toda la naturaleza En toda la creación Por eso el verbo Se hizo carne Y habitó entre nosotros Y puso su morada Entre nosotros Para que nosotros Pudieramos adquirir Esta sabiduría Del amor de Dios Porque solo en el amor Es que nosotros Podemos reconocernos A nosotros mismos Solo en el amor Es que podemos reconocer Y aceptar el amor del Padre Y solo en el amor Podemos asumir Que Dios nos ha amado De tal manera Que envió su propio Hijo Para que nos rescatara Con su cruz Y con su Pascua Y resurrección Para que nosotros Pudiéramos recibir La plenitud Del conocimiento De la verdad Y así Recibir Al mismo tiempo El Espíritu De la verdad Espíritu Que procede Del Padre Del Hijo Misterio De la creación Misterio De la redención Misterio Por el cual Todos estamos llamados A ser verdaderamente Hombres y mujeres De buena voluntad Que dan pie Al conocimiento De Dios Y aprenden Como nos dice El Salmo 147 A darle gloria A Dios Por aquel Que es la palabra Y que se hizo Hombre Y habitó Entre nosotros Queridos hermanos Empezando este año Nuevo Nosotros necesitamos Con urgencia De la sabiduría De Dios De este verdadero Conocimiento De la verdad De nosotros mismos Que solo procede Del Dios De la verdad Que nos enseña A reconocernos A nosotros mismos En el conocer Su verdad De su amor Siempre Presente En nosotros Y presente En los demás Que este año Sea un año Venturoso Y rico En gracia Y rico En la verdad En este proceso De la autoconcientización De quien es Dios En nuestra vida Y que papel Tomamos nosotros En la historia De la salvación Que Dios tiene Preparado Para cada uno De nosotros Y para toda la humanidad Hagamos de este año Un año De justicia Y de paz En la verdad De Dios Amén